¿Sabías que en el último año se han publicado más de 150 leyes que han salido del Congreso Nacional? El 6 de septiembre entró en vigencia la Ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas para promover la conservación de la diversidad biológica y la protección del patrimonio natural del país.